y ya estamos de vuelta entonces con más y que el día en esta sección que a mí por lo personal me encanta él, nos tuvimos la semana pasada juntos porque yo no vine y tampoco vino pero ya estamos de vuelta en esta sección que encanta con el profesor Raúl Cordero ¿Cómo está profesor? Bien, gracias Una sección que ya parte del público que nos ve espera su entrevista Bueno, espero que realmente sean proféticas sus palabras, mi bella conductora Eso, ¿cómo ha estado la salud? ¿Cómo me lo trataba? Bien, gracias, bien, no me puedo quejar ¿Las familias novedades? Estando en verano a mí con sol, yo... Así lo veo, que lo veo Las pilas se arrecaden Lo veo bien de camisa, bien veraniego Se sacó el chaleco Obviamente, ya hay que cuidar la salud Los calores, usted sabe que ya empiezan a... No, que en el lugar donde trabajo en las mañanas son muy helados, usted lo conoce Ah, claro, sí Hay mucha bruma en ese momento Tiene que vestirse por capa Y el viejito que se abriga sirve para el resto del año Claro, tiene que vestirse por capa Sí, exactamente Usted sabe que es medio raro el clima en este momento Sí, así que... Ya profesor, entonces, lo que nos convoca ¿Con qué vamos a impactar a Iquique en esta oportunidad? Ya estamos entrando en un periodo muy importante para Iquique El mes de noviembre es el mes de aniversario De nuestro aniversario De Iquique Tenemos la semana de salida, en fin Nos va a llegar mucho turista, por lo tanto Entonces vamos recordando cosas Eso Ya lugares Como ya sabemos que el programa no solamente se ve en Iquique Sino que desde afuera también lo ven And around the world Ya, entonces A lo mejor hay turistas que se van a interesar al ver alguna foto De venir a reconocer el lugar Perfecto Partamos entonces, señor director Con la primera foto Don señor director Mire, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, de esto estamos en el sector del Colorado La playa del Colorado era una playa muy bonita Qué lindo Muy bonita Una playa mejor que la playa del sector Cabancha Ya Obviamente Ah, chupete esa Así Sí, era mucho mejor Listo De arenas doradas Y que en el fondo La gran cantidad de naves que estaban en la rada de Iquique Contribuyeron a que se fuera contaminando Claro Poco a poco A pesar de que este sector del Colorado por mucho tiempo fue el basural de Iquique Ya, iban a botar ahí la basura Qué fome Ah, qué feo Mucha, qué pena No, es que estaba reservado Ah, ya Pero igual Era más chico Entonces lo más lejos que podía para tirar la basura Era el sector del Colorado Qué fome Contaminar la playita Bueno, ahí entonces Después se hizo estos muelles El muelle que tiene Techito Claro Ese correspondía al muelle que se le llamó Subercasó Que es el que se hizo para traer las rocas de ahí al fondo del cerro El cerro más alto que se ve arriba Allá Ya 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 Y sacaron rocas para hacer el puerto El puerto Entonces las traían y ahí entraba un tren y las embarcaban en una grúa Todo un sistema En una grúa flotante Y era la que iba a depositar unas rocas de más de 5 toneladas Ah Ya Entonces eso hizo de base para que los brazos del puerto que tenemos ahora Claro Acaba de repararse uno de ellos Sí, sí, sí Ya Será uno de los demás Entonces Y el segundo es ya un muelle de las pesqueras Ya Ya En ese estaba la yoma y absorbía el pescado desde la bodega de las naves ¿No es cierto? Y la soportaba en correa hasta llegar a la planta procesadora Perfecto Este muelle, el primero, prácticamente desapareció con una sola parte de cemento Porque el mar ya lo echó abajo ya Perfecto Bueno, a propósito de eso Bueno, las primeras industrias pesqueras que se instalaron en el sector de la calle de Cedero García Ya O que está frente a Sofri Fue la pesquera del Colorado Entonces ahí se preparaba la conserva del Colorado Ya Ya Los tarritos que tú comprabas de atuno Ya, perfecto O de caballa Que está ubicado ¿dónde? Ahí mismo Ubica donde está la endesa o la Coca-Cola Sí Frente a la Coca-Cola Ah, perfecto Prácticamente estaba la pesquera de Iquique con el producto colorado Ya Sí, sí, sí Ubico Ya, que era su marca de presentación Ya Entonces, también, también de a la conserva Me parece que ya no se fabrica en Iquique Ya está llegando a conserva de todos lados Se ha perdido el pez que provocaba que se pasara a hacer conserva Claro Solamente pesca blanca y que son los pescadores las que nos traen artesanales, claro Artesanales, simplemente para comer en forma directa Eso ¿Y esto? Ubíquese, ubíquese A ver, ubíqueme Ubíqueme. Esto lo tenemos. ¿Puede ser Riquelme? No, está muy lejos. Manuel Rodríguez. Está muy lejos. Ah, no. Demasiado lejos. Ay, muchas gracias. Norte. Pucha, no. Norte de la ciudad. Ah, me pilló. Me pilló. Es que eso, pero ese edificio todavía está en tacto. Está remodelado. Una parte se cortó. Yo le expliqué el otro día que había pasado con la parte de atrás de esta cuadra, de esta manzana. ¿A nivel pinto por ahí? No. Ah, estoy perdida. Estamos en Ramírez con Esmeralda. Este es el lugar donde hoy está Turbús. Ah, profesor. Este es el lugar donde está Turbús. Esto correspondió a la compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta. Y por el lado, donde ahora se entra para el andén, estaba la radio El Salitre de Quique. Después estuvo también la radio Almirante Lynch. Sí, mejor. Me acuerdo que me contó. Ya, le hicieron un estudio ahí. Después estuvo la radio Cabancha. Que era del mismo dueño. Y terminó ahí estando la radio Minería. Claro. Ya. Entonces, fue un lugar importante. Y ahora está, ¿no es cierto?, en manos de Turbús. Claro, esta empresa. Que lo tiene como su lugar de... Pero que ha mantenido igual el... Esa parte sí. Ha respetado un poco... Esa parte sí, la parte de atrás, que eran casas, construcciones, eso la hizo el estacionamiento. Pero esta parte está... Ha respetado un poco el patrimonio de esta casa. Sí, sí, esto lo respetó. Sí. Esto está respetado. Eso, por lo menos, es rescatable. Entonces, ahí tenemos otra parte del patrimonio que la gente no sabe qué es lo que fue. Esto ahora lo ve. Aquí estamos en la... Justamente ellos están nombrando parte de esto. Es la calle Gorostiaga. ¿Ya? Y donde están los bomberos sería Baquedano. ¡Ah! Y lo que está detrás es el cuartel de la ex bomba número 9, Arturo Prat. Que sería, hoy en la actualidad, a ver si lo pillo, ese gimnasio que está en la... Correcto. A ver. Correcto. El gimnasio achicó la puerta ahí, le puso unos ventanales. Ya, entonces... Pero sigue manteniendo esa forma. Para que la gente sepa que ese edificio verde, que es gimnasio, fue el cuartel de bomberos. Y tiene un mirador arriba. Obviamente que el mirador cumplía la función de observar dónde era el incendio para mandar... Claro. Ya, para mandar... Porque ahora, por lo menos por todos los medios eléctricos que tú tienes, te comunica. Claro. Pero en ese momento solamente, ¿no es cierto?, sonaba la voz. Si es que había voz sin en ese tiempo, sonaba una campana primero. Era mediante campana, no teníamos esa sirena. Entonces, las campanas sonaban, sonaban las campanas. Todo más rústico, ¿no? Donde era el incendio y tenía que partir así, más o menos calculando el lugar. Ya. Pero el observador que tenía arriba, ese mirador, era el que te podía ubicar. Claro. No sé, para que la gente sepa, porque dicen que Iquique es ciudad de miradores. Y es justamente por eso, por ese altillo que tienen como tercer piso, cuarto piso. En la talla que ella dirá. Ya, a ver. ¿Qué eres lo nomás? No, ese va a que... De miradores, nosotros no dos miradores. Esos son admiradores. Ah, ya, profe. A ver, si tú es bebida, que yo te me la perdía. Ya, bueno, por eso pregunta para yo ubicarla, porque haga cuenta que usted es la turista y yo soy su guía. Yo la llevo en las calles. ¿Dónde estamos, profesor? A ver, tiene usted un... A ver, una calle, ¿podrá ser Tarapacá? No, ¿Baquedano? No, o sea, ahí está. Ya, ya, estamos en Baquedano. Ya, pero está ahí Baquedano, ¿no? Estamos en Baquedano. Ya, a ver. Estamos en Baquedano. De hecho, ahí está la Plaza Pret. Y ahí está el teatro al lado de eso, ¿no? Sí, se alcanzaría a ver parte del teatro ahí. Oiga, que era lindo Baquedano. ¿Sabes que todavía? Yo me acuerdo cuando Baquedano era transitable con auto. Sí, correcto. Era doble vía, hacia el norte de Asatú. Sí, me acuerdo. Ya, por lo tanto, estaba dividida por... Por un bandejón, ¿no? Una corrida de palmeras, un bandejón, una corrida de palmeras, ¿cierto? Ya, a ver, cuéntenos, ¿por qué? Bueno, aquí estamos prácticamente aquí donde vienen pasando los vehículos. Sería la calle Tarapacá que viene a desembocar en la Plaza Plata. Claro. Ya, y obviamente el resto es Baquedano, que estamos yéndonos hacia el sur por Baquedano. Sí, sí. Y ahí están construcciones que ya no están. La primera alta que está ahí, que se ve con ventana, con un visillo color blanco, sería lo que hoy es BTR. Claro, el edificio Bailar. Ya, ya. Sí, que está ahí Cervel, están hartas entidades. Claro. Más allá está el banco actualmente, hay hartos casas como de... Exactamente. Y bueno, ahí podemos ver la costumbre que se tenía en Iquique, que hoy no la he visto y que sería bueno. A ver. El sistema de cortinas que se sacaba desde lo más alto de la casa, los que se ven ahí blancas, que están tapando el sol. Ya, como este techito, como ya. Claro, no es cierto, esa tenía un sistema de enrollado. Que se vería lindo. Ya, entonces le daban vuelta la manivela y eso bajaba y, bueno, paraba la intensidad del calor. Claro. Ya, también te protegía las cosas que tú tenías en los caparates, en la oficina de exhibición. Porque cuando tienes algo por mucho tiempo, el sol te la destigue y, efectivamente, es una prenda perdida. Y alimento y cualquier cosa. Pero ahí también sirve para que tú, al pasar por ahí, te proteja un poco del sol, porque vas a poner unas sombritas. Si tú ves, allá al otro lado, no es cierto, es la punta de la que hoy está. Hay tienditas que tienen, pero no hacen. Pero no la sacan. Claro. Yo creo que le queda a la Riviera, ahí en Tarapacá, frente a la Plaza Condel. Eso todavía tiene arriba, me parece, el sistema de enrollado. Ya. Ya, pero no tienen las telas que se extienden para poder... Ya, consejo ahí para todas las... Mira, mira, allá tenemos otra con ese sistema. Con todo su esplendor. Ya, con todo su esplendor. Ese que lo corresponde, oigan, ¿dónde está la compañía de teléfono? Almacén del Sol. Sí. ¿Dónde está la compañía de teléfono? Ya. Si tú vas con alguien antiguo, te vas a decir, la compañía de teléfono. Hoy la compañía de teléfono se llama Movistar. Ah, ya, ahí estamos en... La compañía de teléfono, CTC. Serrano. Ya, esa es la esquina de Serrano. Y aquí estamos yendo de Ramírez hacia... Sí, hacia allá, hacia el norte. Sí. Ya, vamos a ir a dar allá a los jugados. Ah, y Almacén del Sol, era como un tipo bazar, fuente de soda. Vendían de todo, mira, esto eran como prácticamente unos supermercados en relación a cosas menos comestibles, pero sí te podían vender telas, zapatos, te podían vender... Podían pasar, una cosa así. Te podían vender hasta ollas, sillas, ya todo lo que fuera para el hogar te podían vender, eso se llama grandes almacenes. La gente que nos está viendo cómo se debe acordar de estas cosas. Grandes almacenes. Grandes almacenes de antes. Y ahí hay fotos que van vendiendo de repente, no sé, que tú vayas a ver que hasta bicicleta te podía vender una tienda que venía tela, ya, porque era de un todo. Ah, usted, usted cómo recuerda, con cariño, recuerda todas estas tiendas que ya desaparecieron. Sí, porque tú ibas a un lugar y podías comprar varias cosas a la vez. Era como un supermercado, pero bien abastecido. Ya, de todo. Ahora hay que ir, para comprar un clavo hay que ir a la sala, para comprar otra cosa. Exactamente, entonces ahí podías tú comprar. Entonces ahí hay un almacén en que tú encuentras cositas así, que está el 21 de mayo con J.P.R., ¿cierto? Que hasta empolletas, clavos y cosas así te pueden encontrar y te venden productos de alimento. Pero también le preguntan, ¿tiene clavos así? Tiene esto, tiene las cositas. Bueno, poquitos negocios mantienen. Es como un baratillo que tiene alguna solución. Con todas estas tiendas, estas cosas que han desaparecido, usted también tiene muchos recuerdos. Como tiene su familia. Sí, no, obviamente porque mi familia tuvo una tienda, sino que no en la librería. ¿Ya? Donde se vendían, aparte de librería, juguete y también artículos de música. ¿Ya? Cuerda y cosas. Ah, perfecto, ya. Bueno, eso se incendió y ahí se acabó. Pucha, ahí se acabó el negocio. Se acabó el negocio, ya, pero uno andaba en ese sector viendo estas tiendas que era importante. Andaba a darte una vuelta a lo que es el Bazar Obrero, por ejemplo. Claro. Todavía quedan cosas muy antiguas, incluso la estantería y todo lo que tiene una caja rechadora, pero maravillosa. Entonces eso también yo creo que va a ser una tienda, una tienda-museo en muy poco tiempo. Pucho, ojalá, ojalá que estas tienditas rescaten estos recuerdos que tiene. Arte gente, yo creo, al ver esta sección. Quien tenía cosas así eran las dos estrellas, en este momento desapareció las dos estrellas, que era el negocio más antiguo que estaba quedando, que era de 1875. Y me parece que el año pasado, o este año, ya desapareció como un eslabón que se lo ha comido las multitiendas. Claro, pucha, qué penca eso es. Bueno, profesor, se nos acabaron las fotos, se nos acabó el tiempo, se acabó la sección. El director cortó las fotos. Pucha, que pasa rápido el tiempo con usted, ¿eh? Oiga, encantado de haber estado de nuevo juntos. Igualmente, ha sido un agrado. Que le vaya bien. Bueno, cuévese, abríguese, en donde está, ¡pau!, mire que ya está yo, así bien de verano. El calor aquí adentro es fuerte. Sí, es fuerte. Oiga, profesor, cuídese que le vaya bien. Saludos a la familia y a los amigos que nos ven ahí, que usted tiene que nos ver, porque nos siguen. Siempre el saludo para el amigo que sigue enfermo ahí. Eso, pucha, que recuperes el amigo enfermo, que todavía no me dice el nombre. Lucho, se llama Luis. Ah, Luisito, recupérese, ojalá que le haya gustado el sesión el día de hoy, profesor, que esté bien. Nos vamos, hacemos pausa con el profesor Raúl Cordero. Oye, me perdí, Puebla, ¿dónde estamos? Estoy pa' allá, estoy pa' acá, estoy de todos lados. Ya, de nuevo ya. Nos vamos, hacemos pausa. Ya, pausa. Volvemos.